¿Cómo fue agresión? ¿Cómo fue agredido en su propio domicilio y denunciando también la inseguridad y la impunidad con la que los delincuentes viven en el estado de Chiapas? Denunciando también que Manuel Velasco, este mensito que está ahí encargado del gobierno de Chiapas, pues no hace absolutamente nada. Se ha encargado de promoverse a través de costosísimas campañas por todo el país, pero en cuanto a la seguridad no hay absolutamente nada. Les dejo la primera parte del video, que es esta donde llegan estos agresores que denuncia como agresores, y donde se ve que efectivamente una persona con una camioneta derriba la puerta de lo que él dice es su propiedad. Y la segunda parte del video es la denuncia pública que él hace a través de otro video. Les dejo esta. La cadena. Ah, qué pendejo, ¿con qué chingada madre vas a agarrar aquí el perro? Ah, qué pendejo, ¿con qué chingada madre vas a agarrar aquí el perro? Ah, qué pendejo, ¿qué pendejo? Ah, qué pendejo. Ah, qué pendejo, ¿con qué pendejo? Ah, qué pendejo, ¿con qué pendejo? Ah, qué pendejo. ¿Qué pendejo, 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 pendejo. ¡¡Maldita! ¿Por qué haces 10 hijos de tu chingada madre? Llávate a la policía Anita Llávate a la policía Anita Hijo de tu chingadísima madre ¿Por qué se mete ese hijo de tu chingada madre así? Mira lo que pasa es que vivimos Este es un delincuente, no tiene por qué venir aquí así Toda la documentación que hizo es completamente falsificada Sí, lo que pasa es que nosotros Este sujeto está denunciado formalmente ante la Procuraduría Por falsedad de documentos y por toditito Y es un delincuente, está de acuerdo Yo nada más tengo que cumplir lo que me manda Nosotros desconocemos del asunto Pero digo, ¿por qué ustedes permiten que él venga y rompa hasta la propiedad? No, él no tiene por qué hacerlo, digo Esto se viene a hacer correctamente si se va a hacer Y no tiene por qué meterse a este imbécil Este estúpido borracho No tiene por qué venir a hacerlo aquí Te me sales, vas a ir a chingar a tu madre, esa no es tu propiedad cabrón Tú eres un pinche delincuente estúpido Estás completamente denunciado cabrón Vamos a tranquilizar, si no, no vamos a levantar nada Haga su trabajo Sí, mire Ahora sí que de la manera más tranquila Ahorita lo que vamos a hacer es el desalojamiento del nuevo Aquí no existe ningún desalojamiento, señor Aquí no hay nada Aquí hay toda una serie de procedimientos que hay que hacer Antes de que se vengan a meter y que desalojen Ya está ordenado Aunque esté ordenado Hay mil procedimientos y mil recursos legales Antes de llegar a esto Menos lo que hizo este sujeto Chinga tu madre, estúpido Sí, bueno Mire, hola, buenas tardes, señor, buenos días Buenos días Órale, pues, claro que sí Sí, señor, urgente Aquí este vino un sujeto borracho con un delincuente Vino a meterse de aquí a romperme la puerta de mi finca Aquí en mi casa Soy Jaime Moreno, aquí en Tonalá, Chiapas Aquí están ahorita, sí, efectivamente Estamos tomando fotos y todo Y aquí está este sujeto Que es un delincuente que está denunciado ante la Procuraduría Y tiene una orden de aprehensión Y entonces este vino acá y derribó la puerta Acaba derribar el portón con su camioneta Aquí lo esperamos, sí, por favor Bueno, y la segunda parte es otro video Que también está en las redes sociales Fueron publicados en el canal de Fernando Martínez Martínez Así aparecen los dos Y este segundo video está acompañado de un texto que dice lo siguiente Video que muestra el intento de homicidio en contra de mi persona Y una empleada de mi confianza Cuando el delincuente Ranulfo Arreola Zavala Acompañado de sus pistoleros Arrancó una camioneta para echarme la encima con intenciones homicidas Derribó el portón a golpes con el vehículo Y se metieron armados con automáticas y rifles de alto poder La misma policía que solicité de apoyo Les ayudó a estos delincuentes Que recibieron órdenes de estos bandidos De arrestarme para ellos meterse a mi propiedad Y saquear y apoderarse de mi casa Solicito el auxilio fuerte Para que se aprendan a estos delincuentes Y sean investigados por esta Bárbara y criminal acción Que atenta flagrantemente contra mis derechos humanos Poniendo en el suelo las leyes que emanan de nuestra carta magna En Chiapas vive la corrupción e injusticia Alfredo de León Villar alias El Pachá Es quien comanda a esta red de la delincuencia organizada Les dejo el segundo video Donde él habla precisamente de estos temas Y pues bueno Una denuncia más Sobre la corrupción imperante en el estado de Chiapas Sobre el crimen organizado, protegido y solapado Incluso desde el propio gobierno estatal Con Manuel Velasco Coello En uno de los estados más pobres del país Señoras y señores Con todo respeto Mi nombre es Jaime Moreno Gálvez Soy actor de cine, de televisión Y estoy en el estado de Chiapas En una situación terrible Puesto que aquí el estado de derecho está fracturado Y la impunidad es total Aquí no procede nada Suplico de manera muy respetuosa Al señor presidente de la república Enrique Peña Nieto Suplico muy respetuosamente Al señor Miguel Ángel Osorio Ochoa Secretario de Gobernación Suplico a los magistrados Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación De manera especial A la licenciada ministra Margarita Beatriz Luna Ramos Quien conoce de mi caso Y suplico a todas las instancias De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Así como la Comisión Internacional de Derechos Humanos Para que se me haga justicia Porque de manera violenta El viernes pasado 29 de agosto A las 10.30 de la mañana Aproximadamente Fui despojado de mi propiedad Por un grupo de delincuentes Armados con automáticas Y armas largas Para sacarme de mi finca Argumentando que ya no me pertenecía Con toda una serie de documentación falsa Y amenazas de muerte Mis empleados Al igual que mi persona Yo quiero suplicar a todos Por favor Que vean este video Que tengan la gentileza De apoyarme Ya que estoy en el estado de Chiapas Donde a nivel local Aquí a nivel estatal Estas cosas y denuncias No proceden Muchísimas personas Son afectadas seriamente Puesto que aquí hay una impunidad total Y esto lo comanda Un sujeto De nombre Alfredo de León Villar Alias El Pasha Que tiene una fama Reconocida También por falsificador De credenciales del IFE Trasiego de vehículos robados Facturas clonadas Y además Meter en líos A las personas Con documentos falsos Y muchas otras artimañas Ruego a ustedes Señor Presidente De la República Señor Osorio Ochoa Señores ministros De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos Auxiliarme Porque he sido despojado Este sujeto Que llegó con armas Y gente armada A mi finca Se llama Ranulfo Arreola Zavala Sobre el PES A la Orden de Aprehensión 206 Diagonal 2013 Por los delitos De falsificación De documentos Fraude procesal Y asociación delituosa Delitos graves Este sujeto El mismo día Que me arrebató La finca Fue detenido Por la policía ministerial Y llamado Al regrasorio De la mate Pero el tercer día Es el martes pasado Salió inmediatamente libre Cosa que no puede ser Puesto que ni siquiera Se agotaron las pruebas Ni hubo careos Ni hubo un proceso No hubo nada Entonces Aquí hay una manipulación Y hay un tráfico De influencias muy fuerte Y sobre todo Una tremenda impunidad Y una delincuencia organizada Desatada Necesito recurrir A las instancias federales Puesto aquí A nivel estatal Nada Absolutamente nada Procede y la misma sociedad Se queja Prueba a ustedes su auxilio Soy Jaime Moreno De televisión De ahí En la junta local De conciliación y arbitraje Denuncio a los presidentes De la junta Como delincuentes También Compartícipes De esta actividad Delictiva Que se desarrolla En Chiapas Y en especial En mi caso A favor De este sujeto Granulfo Arreola Zavala Suplico su auxilio Puesto que he sido desmojado De mi propiedad Y ellos se han quedado Con mi propiedad Llena de mis cosas Con mis valores Con toda mi propiedad Con mis muebles Con todas mis joyas Todo se quedó dentro En manos de este grupo Armado Delincuente Entonces Ruego a ustedes Su auxilio Estoy en Chiapas Y espero ser apoyado Por las instancias Federales Aquí en el Estado Nada de esto procede Muchas gracias Soy Jaime Moreno Servidor Subtitulado por Jnkoil